Con mucho, pero mucho sabor, algo de la música de Puebla para la gente de Tezcala Guillermo se acompaña Vámonos, vamos a disfrutar de una cumbia Una cumbia de Puebla Vámonos dice Vamos a bailar el chapacón Esta es la patilla manía Vamos a bailar el chapacón Esa bache Vámonos dice Sabor Vámonos Sabor Esa bache La historia de la cura Vámonos 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 con el chaval Una cumbia sabrosa Mi compadrino que lo está viendo ya Esa noche Mucho amor, mucha ambicia Los auténticos señores finales 1323 a mano cerca de amor Vámonos El arroyo para Papi es la bicholga Mami, Mami, Mami Es el razon de Panchito Chacha Ahora con el tema de Mores Poliquillos Para la famosísima Bucky Vámonos 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 con el chapaco En los finales En las gallinas conocimos Barrio Chicharini Así nos rendimos Para el boy El peque el gordo El que loco La rotinao El borrero máximo Capiculga Policogi Perri perro de aquí Pelochisco Juntas del padrón ¡Vámonos! 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 Son los Tejados de 50 años, Jorge Braustolos Ocantela, Bata El Recodo, Bata Cuicillos, Polimar, Bata El Mile, Centro Zumpadillo, en los 50 años de Tachito Má. Son los Tejados de 50 años, Jorge Braustolos Ocantela, Bata El Recodo, 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 Bata El Recodo. Son los Tejados de 50 años, Jorge Braustolos Ocantela, Bata El Recodo, 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 ¡Ah! ¡Esta es la Padilla Manía! ¡Así se va a ser salida! ¡La gente de Santa María! ¡Abrás! ¡Mira qué sabrosos! ¡Buenas cumbias sabrosas! ¡Champajú! ¡Buenas cumbias con sabor! ¡Mira qué bonito bailar! ¡Toda la gente vuelve a presente! ¡Sol! ¡Otto 3! ¡Joblís y se va! ¡Buenos señores! ¡Soy! ¡Qué bonito estar trabajando con esa bonita gente que nos acompaña! ¡A toda la gente sabrosa ya en esa colaboración! ¡Quiero dar las gracias al señor Jorge Opranso, el oso carcela! ¡Por regalarme unos cuantos días va a seguir! ¡Por regalarme algo de su tiempo para presentar lo que es la música de sonido sensación Padilla! ¡Presentar su equipo de audio! Así que señores, hoy estamos en una fiesta súper chévere, una fiesta rica, en una boda donde estamos hoy en un enlace matrimonial ¡Presentar su equipo de audio! ¡Mira la gente!